¿Puedes poner la música? ¡Oh! ¡Oh! Quiero Emborrachar en mi corazón Y ya mañana No me acordaré De él Vengo Dispuesta a dejar todo atrás Todos sus besos Sus falsas caricias Todas sus mentiras Hoy voy a embriagarme Y bailar Hasta olvidarme de él Yo ya no voy a rebajarme Ni llorarle Ni rogarle Ni pensar en humillarme Más por él Y que me traigan un teléfono Para reclamarle porque me engañó Porque me hizo perder mi tiempo por su amor Y que me traigan más tequila Para sentir que ya se me borró Soy mujer de una sola palabra Y juro que para mañana No me acordaré de ti Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vengo 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 Dispuesta a dejar todo atrás Todos sus besos, sus falsas caricias, todas sus mentiras Hoy voy a embriagarme y bailar, hasta olvidarme de él Yo ya no voy a rebajarme, ni llorarle, ni rogarle, ni pensar en humillarme, más por él Y que me traigan un teléfono para reclamarle porque me engañó Porque me hizo perder mi tiempo por su amor Y que me traigan más tequila para sentir que ya se me borró Soy mujer de una sola palabra y juro que para mañana no me acordaré de ti Soy mujer de una sola palabra y juro que para mañana no me acordaré de ti